ponencias en el área de innovación, en este momento en el área de software libre viene Paulo Ochoa, miembro fundador de la comunidad Ubuntu de Ecuador con el tema librería en OPCB démosle un fuerte aplauso al ponente, por favor Buenas tardes, mi nombre es Paulo Ochoa soy más conocido como Palichis en el mundo geek mi tema de ahora es OpenCB, es una librería de código abierto para la visión por computador esta librería fue creada por Intel más o menos en el año 1999 con el propósito del manejo de las imágenes en tiempo real sea real mediante una imagen estática o capturas por infrarrojo este sistema es utilizado por sistemas de seguridad detección de movimiento aplicativos de control de procesos donde se requiere un reconocimiento de objetos es decir, si nosotros tenemos una línea de producción a través de cámaras nos obviamos que personal o personas estén paradas viendo si un producto o determinado proceso tiene errores a través de una cámara podemos hacer que este sistema sea automático el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts también usa este algoritmo y ha desarrollado mejoras en él la visión por computador es muy distinto a lo que hace el cerebro humano el cerebro humano presta atención o tiene un sistema de atención para identificar áreas específicas o áreas importantes dentro de un campo visual lo que hace nuestro cerebro es enfocar su vista o enfocar su atención en algo llamativo por ejemplo, si alguien pasa en la calle y alguien tiene una camiseta verde fosforescente nuestro cerebro va a prestar atención específicamente a esa camiseta verde ya que nuestro cerebro está entrenado para eso tiene varias corrientes de procesamiento de la información ya que nuestro cerebro procesa imágenes de una manera distinta también tiene la... nuestro cerebro también tiene la... la particularidad de tener asociaciones, experiencias o acontecimientos específicos es decir, si nosotros en una época de nuestra vida fuimos atacados por un perro nuestro cerebro va a prestar atención a una imagen que tenga un parecido a un perro en este caso o a cualquier otra incidencia la diferencia entre la máquina, cómo presenta una imagen o cómo observa una imagen la máquina, la máquina va a ver una secuencia de números va a tener una matriz en la cual sólo va a ver números la máquina no sabe en realidad qué está delante de él simplemente lo que va a ver es números estos números van a tener una tonalidad y una secuencia en la misma más o menos es esto entonces, si nosotros tenemos una matriz nosotros podemos estar viendo un micrófono, por ejemplo pero en realidad lo que la computadora ve es esto una secuencia o una matriz de imagen de una matriz numérica nosotros podemos hacer operaciones con estas matrices podemos hacer sumas, adiciones, restas, multiplicaciones para poder dar un manejo real o un manejo a la imagen es más o menos lo que hacemos en Photoshop los que sepan manejar Photoshop lo que hace es simplemente nosotros si queremos ponerle más luz a la imagen lo hacemos la diferencia con OpenCV es que lo hace en tiempo real ¿Quién usa esta librería? esta librería es usada por IBM por Microsoft, por Intel, por Sony, por Siemens, Google, Stanford por el MIT, por la Universidad Central de Michigan la Universidad de Cambridge, por el INRIA que es un instituto informático de Francia no sé si ustedes, o bueno, la mayoría de nosotros hemos visto una cámara Sony que tiene un detector de sonrisas cuando nosotros sonreímos automáticamente se toma la foto es hecho con esta librería con la librería de OpenCV igualmente Microsoft en algunas portátiles viene el sistema de reconocimiento de rostro algunas de las funcionabilidades que tiene esta librería tiene un análisis estructural completo de la imagen nos sirve para calibrar la calibración de cámara hay veces que cuando hay mucha luminosidad no tenemos una buena visión en nuestra cámara nos permite hacer este tipo de calibraciones análisis de movimiento o tracking podemos seguir un objeto dentro de una secuencia de video para poder saber por donde se va o que camino recorrió reconocimiento de objetos como tal el reconocimiento de objetos puede ser tanto estático, dinámico este reconocimiento de objetos puede ser de distinta manera el cambio de una imagen de una imagen o es decir nosotros tenemos un escenario estático pero si una persona pasa este va a tener una alteración en su contenido en el contenido de la matriz entonces podemos hacer el reconocimiento de objetos o sea de objetos de movimiento en los aeropuertos en los aeropuertos es utilizado para poder reconocer objetos perdidos si la escena cambia y esta queda estática por más de determinado tiempo envía una alarma o una alerta para decir que existe un objeto extraño a la escena etiquetado de imágenes igual podemos hacer reconocimiento de rostros y definir qué persona o o quién es la persona que está dentro del cuadro de la imagen manipulación de datos de una imagen esto nos permite como les decía dar una 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 forma distinta a la imagen sea aclarándola distorsionándola quitando cuadros que no que no deseemos agregando objetos que que queramos entrada y salida de video esto como les decía como es en tiempo real tenemos una una cámara que está capturando imágenes y a través de la librería podemos que esta imagen saque una una imagen distinta a la capturada sea con una alteración cubriendo los rostros poniendo máscaras caretas qué sé yo cualquier tipo de manipulación esta librería está hecha con rutinas de álgebra lineal álgebra lineal ecuaciones medio complejas no tan complejas estructura de datos dinámico como les digo esta librería nos permite en tiempo real cambiar su estructura de datos tenemos una pequeña ecuación de Gauss es más o menos como se manejan los datos tenemos matrices en las cuales podemos ir restar sumar multiplicar claro que esta es una ecuación sencilla las aplicaciones aplicaciones de OpenCV han sido usadas en sistemas de visión para vehículos no tripulados tenemos el caso del vehículo Stanley que fue desarrollado por la universidad de Stanford en el 2005 este vehículo no tripulado fue el ganador del gran desafío de DARPA este desafío es llevar a un vehículo entre dos puntos de Estados Unidos sin la intervención de un humano entonces se puede usar cualquier cosa puede usar satélite se puede usar lo que sea en este caso este auto ya les voy a mostrar un video del auto fue generado con una cámara y a través de la librería OpenCV para poder seguir su ruta y que no se salga del camino OpenCV también se usa en sistemas de vigilancia de video en la vigilancia de video podemos detectar el movimiento podemos detectar instrucciones no autorizadas es decir nosotros apuntamos a una puerta y si existe un movimiento en ese punto pues mandaríamos una alerta OpenCV también es la clave para programas de bueno de SwitchTrack que es una una herramienta de seguimiento distribuida esta herramienta lo que hace es enfoque en un lado en una zona específica y cualquier objeto que pase por esa zona nos va a trazar la ruta este es utilizado en en algunas casas para lo que es detección de insectos si entonces si nosotros ponemos en la noche los insectos salen y sabemos de donde vienen y hacia donde se fueron entonces es más fácil para nosotros poder saber en que lugar atacar que lugar echar insecticida algunos usos los usos de OpenCV lo que más se ve es en cámaras de vigilancia imágenes y video en la web interfaces de juego hay una aplicación o hay una hay una interfaz de juego que es muy similar al Wii que funciona con un lente con láser infrarrojo y una cámara web con un filtro infrarrojo entonces nosotros si movemos el control simplemente lo que hacemos es capturar esa luz y podemos hacer una interacción o un mejor análisis o algo simular a lo que es el intento Wii imágenes aéreas también se usa mucho en lo que es reconocimiento de imágenes aéreas para poder detectar talas de árboles no autorizadas expansión de un área poblada etcétera entonces lo que hacemos es o lo que se hace es capturar una secuencia de video desde una aeronave y podemos ir viendo cambios en la en la estructura o cambios en las en las imágenes monitoreos de seguridad que son los mismos de las cámaras de vigilancia vehículos no tripulados análisis biométrico OpenCV tiene una particularidad que es lo que más le llama la atención si nosotros tenemos una cámara de alto de alto contraste o de buenas características podemos hacer la medición de la retina para poder igualmente permitir acceso abrir una puerta o cualquier tipo de de seguridad también tiene la particular de poder capturar y definir bien la huella dactilar mediante una cámara claro que esta cámara tiene que ser un poco medio sofisticada para poder tener un mejor una mejor captura del del objetivo inspección automática de producción como les decía si nosotros tenemos una línea de producción que se yo de tubos y tenemos a una persona que está parada ahí viendo cómo el tubo pasa y simplemente dar una alerta decir no esta parte del tubo está mal sería algo innecesario contratar a una persona para que haga eso en ese caso se pone una cámara les voy a tengo videos acerca de eso tenemos la cámara y la cámara puede detectar ese error o esa falencia en la línea de producción y también se usa mucho en la robótica la robótica obviamente para que el robot pueda saber dónde está y pueda ubicarse de mejor manera ahora viene un poquito la parte técnica OpenCV se puede programar en lenguaje C C++ Python en Visual Basic Ruby y MATLAB no tiene una librería o no tiene un API creado para más lenguajes esta librería es creada bajo C++ C y C++ en bajo nivel puede ser adaptada en Linux en POSIX que es Portable Operating System la X es por por Unix en Windows en Mac OS X o sea es multiplataforma podemos instalarlo en cualquier lugar la eficiencia computacional tiene un enfoque en tiempo real como les digo nosotros tenemos una cámara y lo que capture la cámara es lo que vamos a hacer a trabajar con con esta herramienta tiene una optimización de IPP que es una una librería de imágenes propia de Intel tiene integración de rendimiento primativas y algoritmos de bajo nivel optimizados ¿cuál es el proceso de manejo de la imagen? el análisis de imágenes primero constituye en una adquisición de imagen se obtiene una imagen adecuada del objeto para ser estudiado dependiendo de la aplicación de imagen puede ser una fotografía una radiografía una termografía o incluso en video real en video en tiempo real después viene un proceso de procesamiento con el fil de mejorar la calidad de la imagen nosotros lo que hacemos o lo que se hace es en el frame o la imagen capturada en ese instante mejorar la calidad para poder obtener un mejor procesamiento de la imagen luego viene un nivel de segmentación que esto es identificar identificar la imagen a ser estudiado vamos a realizar una medición que es extraer características de la imagen extraer las características o lo que nosotros queremos obtener de la imagen sean rostros sean objetos extraños a una escena etc y la interpretación es decir la clasificación del objeto extraído esto es calcular los valores o dividir los valores obtenidos en una medición que se lleva a cabo para interpretar qué tipo de objeto es el que tenemos ya que tenemos el procesamiento de imagen la imagen en segmentación si nosotros tenemos en este caso una pera podemos trabajar con este objeto para segmentarlo y tener simplemente la silueta con esto obtenemos podemos obtener el área el perímetro y poder saber qué tipo de objeto es en este caso un óvalo o una esfera también tenemos el de restauración este proceso de restauración es trata de eliminar el movimiento de una cámara al tomar una foto todos nosotros cuando tomamos una foto siempre nos va a salir movido o siempre va a tener un deslizamiento hacia cualquier lado entonces esta librería OpenCB nos permite corregir ese error si notamos en la foto que no se ve que no se nota si en realidad no tenemos nada no sabemos qué hay pero con un tratamiento podemos ver que ha sido una iglesia obviamente no vamos a tener un resultado al 100% satisfactorio pero esto va a depender de la imagen como les decía aquí está un proceso un poco más más claro que es el análisis de la imagen esta pretende obtener de cierta forma a partir de una imagen el análisis radioscópica de una pieza mostrada entonces si nosotros logramos ver tenemos una cámara y tenemos el objetivo esta sería la adquisición de la imagen tenemos un procesamiento nosotros podemos mediante el procesamiento de la imagen dividirla en sus colores en sus RGB red, green y blue dependiendo del tratamiento que queramos darle a la cámara tenemos la segmentación que sería obtener la cámara binaria una medición que sería para obtener el área el perímetro qué cantidad de rojo qué cantidad de verde o qué cantidad de azul y la interpretación de la imagen podemos decir que la imagen es un círculo o un óvalo esto de cierta forma para obtener áreas o formas de un objeto algunos ejemplos de uso donde se usa esta librería esta librería es usada en los laboratorios farmacéuticos o laboratorios clínicos para evitar que las personas o el ser humano esté en un microscopio y con un contador está ir haciendo conteos manuales simplemente lo que hacemos es ubicar una cámara en un microscopio especial obtener la imagen y hacer el trabajo con la imagen entonces esto nos va a evitar nos va a hacer conteo automático el conteo automático de los que se yo glóbulos rojos glóbulos blancos o cosas que se midan en en una farmacéutica como les decía también en la línea de producción dentro de una línea de producción igualmente tenemos una cámara y tenemos la secuencia de producción y tenemos la secuencia de producción esto nos va a beneficiar en el caso de que tenemos un error en nuestro producto nos va a enviar una alerta para darnos cuenta entonces acá tenemos otro ejemplo más un poco más grande igualmente tenemos nuestra cámara y nuestra línea de producción en este caso bueno creo que es carbón y el objetivo de la cámara sería ver si es que se trabó el paso o continúa fluidamente acá tenemos otro ejemplo se trabaja con cartones entonces podemos ver si es que el cartón está bien ensamblado está mal ensamblado si tiene una falla si le falta una tapa cosas cosas así igualmente tenemos un ejemplo en un lugar físico en este caso la escena original fue obviamente sin el control remoto y lo que hacemos es ubicar un cuerpo extraño a la escena y automáticamente el OpenCV o la librería nos va a detectar que hay un cuerpo extraño y nos va a marcar ahora les voy a dar unas pequeñas aplicaciones que he realizado esta no sé si funciona bien hay mucha luz el objetivo de esta imagen es detectar un rostro y ponerle una carita feliz en este caso como les digo hay mucha luz no está funcionando no está funcionando bien pero si detecta un rostro lo que hace es marcarnos con un rostro feliz cualquier tipo de rostro hemos trabajado también en lo que es detección de placas de automóviles no está funcionando Lo que tenemos acá es en una secuencia de video, en este caso está pregrabado, lo obtenemos desde una calle, una calle traficada y lo que obtenemos es simplemente el control de la placa. Esto nos sirve o esto está en producción en Chile y en Argentina para lo que son los telepeajes. Entonces los telepeajes lo que hace es simplemente pasa el coche, le detecta la placa y le hace el descuento. Si un coche que no tenga el tag de descuento para el telepeaje, manda un informe a la policía o a una jefatura cercana para que se pueda este valor ser agregado al costo de la matrícula para que la final pague. Acá estábamos haciendo este sistema para lo que son los peajes de Quito, estamos un poco fuera de comunicación, se quedó parado este proyecto. Lo que les decía también, el manejo de imágenes en tiempo real. Entonces lo que captura la cámara es esta escena de acá, pero nosotros podemos transformarla o podemos adaptarla a los requerimientos que nosotros creemos. En este caso les hemos dado la vuelta. Bueno, esta aplicación en realidad tiene el objetivo inverso a lo que yo estoy haciendo. La imagen real debería ser esta de aquí y la imagen que obtengamos debería ser la de acá. Entonces, como les muestro, es en tiempo real. Es una librería para el manejo en tiempo real. También lo que tenemos, podemos hacer con imágenes estáticas. Desde el mismo resultado con una imagen estática, tenemos nuestra imagen. Nuestra imagen origen y nuestro resultado. Hasta encontrar las aplicaciones, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Por ejemplo, la exposición, bueno, está la exposición, está chévere también. Mi pregunta es, por ejemplo, en esa de las matrículas, en el momento que pasan dos, tres, cuatro carros, ¿igual les detecta la placa los cuatro carros? ¿O solamente es por un solo carro? Te detecta N objetos como estén en escena. En este caso, obviamente, por ejemplo, si nosotros ponemos el video en un espectro ancho y pasan cuatro carros a la vez y uno de ellos no tenía el tag de descuento, no vamos a saber a quién vamos a multar. Tenemos dos opciones, o multar a los cuatro o no multar a nadie. Entonces, es mejor que la cámara esté apuntando a un área específica donde quepa un solo carro. O sea que el programa solamente detecta si es que tiene placa nada más. Claro, si pasa un carro sin placa, sin tag, qué pena. No podemos hacer nada. ¿Qué tal, bro? Ya, tengo una pregunta. Mira, veo que trabajas con OpenCV y, chévere, yo he visto aplicaciones, lo que tú dices, del algoritmo de detección de placas, que ya va un poquito más arriba, que es con todo y detección de quién exactamente, porque es bien fregado detectar en sí la placa completa, porque existen las placas que tienen óxido y toda la cosa. Entonces, ese es un deficiente. Ya, ahora, una pregunta que tenía es que al momento de realizar algoritmos pesados, como por ejemplo la detección de placa y todo eso, si lo manejas en tiempo real y a la vez estás mandando datos, el mejor lenguaje para programarlos, ¿en qué sería? ¿Tú trabajarías en C nativo o Python o cuál es el recomendable? Yo trabajaría en C nativo. Bueno, yo hice una prueba con Python y tuve buenos resultados. La velocidad de respuesta fue excelente. Tengo un video que ya les voy a mostrar. El tiempo de respuesta, como te digo, fue satisfactorio. No teníamos demoras. Trabajamos, bueno, obviamente no trabajamos con una cámara de estas. Trabajamos con una cámara ProSilica, que nos costó $1,500 dólares. Pero sí, con Python funcionó bien. Si quieres, si tienes el trabajo más pesado, pues sería más recomendable con C pur, ya que la librería está hecha con C. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. En este caso que vimos en el video de los carros, todos los carros tienen su placa horizontal. ¿Qué pasa si algún carro, por ejemplo, a dado automativo tiene la placa inclinada? ¿Ustedes le hacen un preprocesamiento a la imagen para ponerla recta a la placa y poderla reconocer? No. Sí, sí nos hemos topado con placas inclinadas. Es más, ya les voy a poner en fotos y videos de las pruebas que hemos hecho, la cámara en sí estaba inclinada. O sea, no estaba directo al carro, sino inclinada. Y teníamos captura de placas y reconocimiento satisfactorio. Bueno, el proceso de mejorar la perspectiva, si es un poco demorado, entonces no sería tan recomendable hacer ese tratamiento en la imagen ya en tiempo real. Si vas a hacer en tiempo real, no. Si vas a hacer captura de video, pues sí podría ser, porque no interesaría el tiempo que se demore, ya que el video está pregrabado. Sí, entonces les voy a mostrar algunos videos cortísimos acerca del procesamiento de imágenes. ¿Dónde son? Sí, esto es en una carretera. Esto es simplemente conteo de autos que pasan por determinado carril. Sí, entonces lo que hace el sistema es detectar el movimiento dentro de estas áreas amarillas y cualquier objeto que pase por ello, que tenga un cambio de la escena, va a realizar un conteo. No, eso es medio largo. Tenemos conteo y conteo y conteo. Sí, esta es una de las aplicaciones que se le puede dar a la herramienta. Como les decía, la detección de instrucción. Tenemos una puerta, tenemos simplemente el área a revisar, es dentro del área amarilla. Entonces, si la escena permanece estática, no pasa nada, pero si tiene un movimiento, en este caso la puerta se cerró, entonces hay un movimiento, el recuadro se vuelve rojo y habría una alerta en este caso. Búsqueda de objetos dentro de una escena. Igualmente tenemos una maleta. La escena no cambia dentro del recuadro amarillo. Si pasa la persona tampoco, pero si el objeto desaparece, enseguida se pone en amarillo. Entonces no importa que pase una persona, siempre y cuando la escena como tal no cambie. Igualmente tenemos la detección de movimiento, esto ya sería en un área grande. Igualmente pasa una persona, crea en rojo. Si vimos, dejó la maleta, pero la escena cambió. Sin embargo, el recuadro ya no está en rojo, por lo que no hubo movimiento. Esto es más para los aeropuertos. Es un sistema el cual nos permite detectar que dentro de la franja ha habido un stop, o sea, se ha detenido la franja. Sí, en este caso pasan objetos, la línea no cambia, es un cárcel continuo. Sí, entonces aquí está. En este momento, bueno, se van a, va a haber un pare de las cajas, se van a trabar. Sí, entonces en este momento el sistema o la cámara hace la detección de que no es tan avanzado o la escena se quedó estática ahí manda una alerta. Y lo que les decía el carro autónomo, esto es la perspectiva de la cámara, de lo que ve la cámara. Entonces, el auto detecta la vía y a su vez las líneas marcadas con blanco. Entonces, si es que se sale mucho del, del, de la escena, va a haber un movimiento del coche, va a mandar una información a un dispositivo electrónico y va a hacer que el, que el auto pueda girar. Sí, entonces aquí están, bueno, este es en el 2007, es el mismo auto, tiene cámaras, lo que hace es detectar movimiento, si pasa un auto o cualquier objeto, el auto se detiene. Este es un auto, auto autónomo, no es tripulado, no hay nadie conduciéndole, nada más que, que una cámara. Oye, para saber qué coordinas tú y qué coordino yo y todo eso. Tengo más, hasta las 10 tengo. Sí, entonces, obviamente el carro detecta que vienen más autos y se detiene. Obviamente, no vienen carros y el auto comienza a circular. Entonces, este auto está hecho con cámaras y con la librería de OpenCV. y esta es una pequeña aplicación que me hice. Lo que hace es lo siguiente, si detecta un rostro en la escena, el computador se permanece encendido. Pero si ya no detecta un objeto, simplemente le tapo la cámara y el computador pasa a un estado de suspensión. Si detecta de nuevo un rostro, se vuelve a prender. Bueno, obviamente esto está hecho para que detecte cualquier rostro, pero se lo puede adaptar o hacer para que simplemente reconozca el rostro del dueño. ¿Tienen más preguntas? ¿Tal vez alguna pregunta? ¿Alguien? ¿No? A ver. Hola, disculpe, otra pregunta. Estaba usando Aircaskade, por lo que veo. Ya, eso en tiempo real. Nosotros hemos optimizado el programa para poder tener una mejor respuesta. Bueno, en este caso el video, perdón, en la detección de rostros está un poco lento, no es tan real, pero en el de las placas hemos modificado el código para poder adaptarlo y hacerlo más, que el resultado sea mejor, más óptimo. Y obviamente si tengo una computadora con más recursos, el resultado es mejor, ¿verdad? Claro, sería más rápido el sistema. Nosotros en el entrenamiento de las placas lo hicimos con un computador Core 2 Duo de 2.2, 3 gigas de RAM y más o menos el entrenamiento duró 5 días, 5 días laborables. Lo hicimos con 3 mil imágenes positivas y 5 mil imágenes negativas para poder hacer el entrenamiento. Eso nos ayudó también bastante. les muestro algunas fotos y un video que tenemos de lo que hicimos pruebas en un peaje. este es en el peaje, es un peaje de Cuenca. Le pusimos la cámara en esta parte de acá. Ahí estamos armando. Entonces, la cámara estuvo aquí en esta posición. Si logras ver, no es una posición de frente, sino es una posición un poco de costado. Sí, cuatro minutos ya. Ya viene la otra persona, el ponente que va a hablar sobre. Sí, este es un video que hicimos. Bueno, ahorita está un poquito lejos, después hacemos un acercamiento para que lo puedan ver de mejor manera. de mejor manera. también hicimos una prueba con un auto e hicimos un paso a aproximadamente 80 kilómetros por hora y el sistema le detectó sin problema. Ahí está un poco más cerca. Sí, bueno, no se nota, no se logra ver, pero si nos fijamos en esta área de acá, cuando pase un vehículo, vamos a ver que esta va a cambiar. el gráfico cambió, tenemos una detección, es el proyecto en el que estamos ahora trabajando, detección de placas, igualmente en detección de placas de cuatro dígitos. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias Paul por tu ponencia, realmente estuvo muy buena. Dentro de unos pocos minutitos, la persona que va a dar el tema del futuro del futuro.